El Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro La posición de la mano derecha, las notas que vamos a cruzar En esta ocasión es pulgar e índice y medio simultáneos en un compás de tres cuartos Dos, tres Entonces ya la lección completa sería de esta manera ¡Gracias por ver el video!